saludos amigas y amigos te habla julio jiménez hedler en x en youtube en patreon arroba julio coco y este es un micro beta digamos que forzado porque esto debió ser un beta político de hecho grabé una parte de este audio en vídeo también grabé un micro beta un beta exclusivo sobre los resultados argentina pero mi computadora realmente no da para más y no puedo editar vídeo así que te lo traigo en formato audio y creo que también tuve la fortuna de que no saliera bien cuando lo hice porque el día de hoy 22 de noviembre del año 2023 la líder de la oposición venezolana y candidata presidencial electa en primaria maría corina machado hizo un pronunciamiento al país y al mundo con lo cual haremos una actualización completa a un mes de la celebración de la primaria opositora del año 2023 arrancamos por allí a partir de la primaria pasamos de un periodo donde el sistema político imperante en venezuela que es el régimen tiránico chavista quien venía sosteniendo en los últimos 40 meses estabilidad política pasó a un momento de inestabilidad lo que pasa que nosotros entendemos por los medios de comunicación que inestabilidad política es cuando hay gente en la calle protestando y el clima está tenso cuando realmente la verdadera inestabilidad política es cuando las relaciones de poder empiezan a moverse a romperse y entrar en marcos de incertidumbre del sistema que no es lo mismo que la incertidumbre de un gobierno o de un partido y en este momento el sistema político chavista está en incertidumbre está ante esta incertidumbre que desde la primaria hasta el día de ayer lo que vimos fue un círculo de declaraciones del alto mando de la revolución chavista diciendo cada dos días que maría corina machado no va a ser habilitada que no puede ser candidata presidencial ante lo cual maría corina nunca respondió más allá de decirle que bueno que eso se verá pero cada vez que el chavismo lo decía salía un funcionario del gobierno federal de los estados de nido de américa a decirle miren nosotros tenemos un acuerdo nosotros tenemos unos plazos y esto se va a ver reafirmando incluso el canciller estadounidense antony blinken una hoja de ruta donde dice que bueno que las las licencias que dieron con la cual se flexibilizan las sanciones tienen una duración de seis meses y que en esos seis meses ellos van a ver esto qué significa significa que el plazo que dio eeuu que hemos visto en algunos medios de comunicación que publicaron que se daba el 30 de noviembre realmente es en abril del año 2024 cuando venzan estas licencias donde eeuu verá si elimina esas licencias y vuelven las sanciones junto con nuevas sanciones u otras medidas o si el chavismo le cumplió parte de lo que tienen pre acordado y continúan la continuación de estas licencias que eliminan varias sanciones en el medio con algo importante la comunidad europea ratificó las sanciones contra venezuela y contra personeros del chavismo qué pasa entonces que todos los juegos políticos y de poder tras bastidores olvídese un momento de lo que sale a la opinión pública están trancados todos el primer juego trancado que hay es el del chavismo el chavismo tiene un problema interno cosa que ya he referido por el tema de toda la tendencia de tarek el aisami también porque algunos factores desprendidos del chavismo del alto poder están abiertamente en contra de maduro aunque siguen siendo chavistas y la base chavista una buena parte de ella votó por maría corina machado en la primaria y hay una fractura en la base y su principal escape fue el referéndum del esequivo lo cual tocaremos más adelante no le está saliendo bien y siguen en su juego trancado e inestable tanto que intentaron la jugada con el tribunal supremo de justicia para intentar malear tumbar los impactos políticos de la primaria lo cual es sencillamente imposible citaron al doctor casal y a otros miembros de la de la comisión nacional de primaria al tsj donde básicamente no han hecho absolutamente nada más que meterle presión a la comisión de primarias pero cualquier caso desde el punto de vista metodológico ya no tiene ningún sentido porque cualquier prueba o requerimiento que está supuesta investigación que no es otra cosa que una acción dictatorial contra la primaria opositora ya no existe no hay cuaderno de votación no hay boletas no hay nada de sólo presión política que quedó allí y quedó allí y ni siquiera pudieron meter preso al señor casal porque bueno estados unidos movió los teléfonos y le dijo aparte se comprometieron a hacer la primaria y se hizo ya dejen el show y en ello entonces se denunciaba desde el chavismo que se había roto el acuerdo en barbados cosa que por cierto más allá del acuerdo público que se firmó y el cual jorge rodríe señaló que que la realización de la primaria con esos resultados violaba el acuerdo bueno hay dos tres cosas que ya hemos señalado lo primero maria corina no es parte de ese acuerdo sin embargo maria corina es que tuvo un silencio estratégico en mi opinión positivo salió a decir en algún momento yo no tengo nada que ver con el acuerdo de barbados pero yo no veo que se haya roto así que sigan entendiéndose ustedes y en ese entienda si ustedes el chavismo tiene el juego trancado en el medio de eso siguieron las intervenciones de las cárceles que por cierto yo hice un micro beta exclusivo del por qué el chavismo intervino en la cárcel de tocorón creo que ya más o menos 10 penales que han intervenido en la opinión pública no se sabe hacia dónde trasladaron a estos presos ni cuál es su objetivo real más allá de que la el uso de la delincuencia organizada venezolana como arma de infiltración en otros países democráticos es un hecho incluso vimos denuncias de senadores estadounidenses hemos visto declaraciones de algunos presidentes porque ya es inocultable que por ejemplo el tren de aragua cosa que ya señalé en algún momento estaba haciendo vida en eeuu e incluso deportaron a varios de sus miembros que estaban en eeuu cerrando esta partecita vale repetir el plazo que dio eeuu al régimen chavista para habilitar a maria colina machado no es el 30 de noviembre para el 30 de noviembre lo que está pidiendo eeuu es la liberación de presos políticos estadounidenses en cárceles venezolanas lo cual es altamente probable que si ocurra y que el verdadero plazo para la negociación en curso que llevan maduro con biden es en abril de 2024 otro elemento importante aquí que también tiene el juego trancado es la de la ex oposición repito ex oposición tienen el juego trancado lo primero porque todavía no hayan cómo entrarle a maria corina machado a pesar de que se han reunido una reunión de maria corina con la plataforma unitaria donde pretendieron presionarla con algunos temas entre los cuales maria corina sencillamente les dijo que no es lo que entendemos tanto que no hubo ningún acuerdo en esa reunión y por tanto no fue publicado nada ni siquiera una foto lo primero y es el drama de la ex oposición es que tienen una crisis por el dinero por los recursos y esa crisis viene porque el g4 que acción democrática primero justicia un nuevo tiempo acción democrática recibían dinero por por el asunto del gobierno interino y que una vez que cesó hicieron una especie de comisión de la asamblea nacional de 2015 que es la que maneja el los activos en el extranjero creo que su sigla escapa la nueva figura que que están usando que una comisión de protección de activos nacionales en el extranjero y tienen el juego trancado porque en esa comisión no hay nadie de maria corina maria corina ni siquiera reconoce la existencia de esta comisión ni del manejo de los recursos que pudiesen liberarse para que ellos lo usen y básicamente quisieron chantajera maria corina maria corina no se dejó también quisieron presionarla con el tema del exequivo que maria corina no se dejó quisieron presionarla con el tema del comando de campaña no se dejó y allí hay una pugna donde de momento al g4 tiene el juego tremendamente trancado porque bueno luego de la derrota aplastante que no sólo es política sino que es social que es diplomática y que es financiera el en la primaria no tienen cursos de acción claro más allá de lo que están moviendo en la oscuridad no sin embargo esto estos reacomodos y toda esta incertidumbre de estos partidos lo que está haciendo es que se fracturen que haya reacomodo de todas las tendencias y alianzas porque hay militantes y dirigentes de base de todos estos partidos que ya entienden que que hubo un mandato en la primaria y que reconocen a maria corina machado tal vez no como líder de la oposición pero ya saben que es la candidata pues y eso les trae problemas y sobre todo problemas de recursos porque lo que mueve un partido es el dinero eso es así no existe política sin dinero y si un partido no está en campaña y no le está llegando recursos y yo no le bajan recursos a su gente la gente va a buscar o dónde está la plata o dónde está el movimiento de lucha en y como lo dije en el en el beta político pasado es interesante recalcar que hay gente de sentido honesta en estos partidos en estos partidos que van por el lado de la lucha y por el lado del cambio hacia la democracia y la libertad en venezuela y esto está pasándole una factura inmensa luego de la derrota aparte que muchos de estos factores que vienen operando y que siguen operando en contra de maria corina tienen miedo a represalias de los eeuu porque ya vimos cómo en el pasado algunos de los alacranes fueron sancionados directamente por eeuu y vemos hoy que todavía hay algunos periodistas y algunos locos por ahí insultando gente que ya están sancionados por los eeuu y por ello no hay quien negocie porque la oposición no va a negociar a favor de ellos y el chavismo tampoco pero dentro del g4 hay gente que no quiere esa raya y no va a salir diciendo estupideces aunque las piense no va a estar salir diciendo maldades aunque las quiera hacer porque hay miedo a la represalia desde el punto de vista financiero en el sistema bancario estadounidense en cuanto a maria corina maria corina si no tiene el juego trancado lo que no se ve hoy es un un horizonte definido y hizo en lo que mi opinión fue un receso en su campaña precisamente porque ya ganó la campaña electoral de la primaria terminó con su victoria y este silencio estratégico hasta el día de hoy lo cual voy a comentar al final del vídeo fue productivo porque los demás mientras no sabían qué hacer primero ya tenía que descansar y esto sí lo digo en lo humano como ya sabes yo estuve con ella el día de la primaria la vi y estaba estaba cansada físicamente estaba cansada intelectualmente estaba cansada emocionalmente y ya como amigo le dije mira tú necesitas descansar porque si no vas a colapsar y me parece interesante que realmente entendamos que todos los líderes todos los presidentes necesitan descanso físico descanso mental ese ritmo 24 7 trabajando 18 horas al día lo que hace es asesinar personas y yo creo que lo principal el principal apoyo que puede el pueblo venezolano y a maria corina es entender que necesita descansar que no puede estar haciendo todo ella sola ni todo al mismo tiempo aparte que al enemigo hay que dejarlo tranquilo cuando se esté equivocando porque ese círculo de declaraciones locas de los personeros del chavismo lo que hizo fue enturbiar su propia negociación con los estados unidos en maria corina no tenían absolutamente nada que decirles y en todo caso maria corina tenía que dedicarse a reestructurar su aparato porque ya su partido a quien envío saludo a todos sus militantes 20 venezuela 20 venezuela el partido maria corina pero ya no es no es el que representa toda la oposición y la disidencia venezolana porque maria corina es candidata a la presidencia por toda la oposición venezolana no de 20 entonces eso obliga algunas reestructuraciones que hablaremos al final del vídeo en medio de esto las presiones contra maria corina por el tema del esequivo lo cual ya mató hoy y lo diré al principio fueron fuertes fuertes de parte de sectores empresariales parte de sectores políticos y menos mal que ya no piso el peine menos mal que que hay algo que la historia reivindica y es que maria corina machado cuando fue diputada tomó la causa del esequivo como suya sobre todo ante lo que hizo hugo chávez y sobre esa base actuó el día de hoy que tuvo su pronunciamiento pronunciamiento que que yo les recomiendo yo puse en todas mis redes el vídeo que lo vean y lo oigan varias veces porque tiene muchísimos mensajes y muchísimos detalles en este pronunciamiento maria corina machado habló de una nueva alianza nacional en varios niveles una alianza que tiene que ver ya con la estructuración de un movimiento que entendí según sus palabras es para la promoción y defensa del voto en venezuela lo cual es evidente no porque ella tituló el vídeo como el mandato y califica el mandato como lograr unas elecciones competitivas donde ella derrote a nicolás maduro a la presidencia de la república en el año 2024 siendo este el objetivo primario de esta alianza lo más importante entonces pasa a ser el movimiento de lucha electoral que no es lo mismo que una campaña electoral en este mismo discurso lo que me llamó más la atención es que superó las ideologías incluso la propia sabiendo que maria corina es del centro liberal se fue por encima se fue por encima muy por encima y redujo todo a una frase que es mía por cierto mía la primera vez que la escribí fue en el año 2011 luego en muchas participaciones mía en reuniones la repetí y cuando fundé primero las redes disidentes y luego y luego el movimiento democracia sociedad y desarrollos para venezuela quedó en nuestros documentos y es el estado al servicio del ciudadano no al revés el estado al servicio del ciudadano y no al revés y esta pequeña frase resume creo que toda la teoría del pacto social y el desarrollo económico de cualquier país respetando los proyectos individuales y el bienestar colectivo y agarro esa cita para comentar a profundidad el pronunciamiento de maria corina que creo que necesita mucha digestión te repito hay que verlo muchas veces para para captar todo lo que dice pero lo primero y lo más importante que le envió un mensaje directo al chavismo porque maria corina sabe que hay un sector del chavismo apoyándola sabe que un sector del chavismo cansado con el con con el madurismo y cansado de un poco de cosas y les habló muy claro y les dijo que ella es de todos que no es que a pesar de que ella es una persona de derechas ella entiende que su liderazgo su candidatura y su potencial presidencia porque todos sabemos que si unas elecciones medianamente competitivas le va a meter una pela a maduro o cualquier candidato al chavismo ella ya está entendiendo que está por encima de los partidos que está por encima de las ideologías y que lo importante es el país y eso me parece tremendamente positivo y de una vez porque como yo sé cómo son las cosas ese poco gente que seguramente debe estar vomitando en las redes sociales porque maria corina salió con una camisa roja hablándole al chavismo no le hagan caso a esa gente esa gente que no entiende de política que no entiende de estado y hay una diferencia entre un político y un estadista el político piensa en ganar las siguientes elecciones el estadista piensa en la siguiente generación y yo creo que maria corina está comenzando a dar luces de esa transformación y no es lo mismo y quiero que lo vean bien claro cuando tú eres parte de una facción a cuando tú lideras a un país porque un país tiene muchas facciones y tú necesitas que todo el país esté bien no nada más tu facción y esto es una reflexión muy importante de todo esto y donde tenemos que tener sin déresis al digerir este tipo de mensajes en cuanto al ese equipo maria corina fue taxativa hoy yo hice un micro beta exclusivo del ese equipo con una idea loca pero con un análisis correcto y en ese micro beta exclusivo yo señalé que necesitaba informarme más sobre el tema jurídico del ese equipo maria corina quien asumió esta defensa del ese equipo desde que fue diputada a la asamblea nacional entiende muy bien está muy bien asesorada y explicó hoy que la celebración del referéndum por el ese equipo afecta la defensa jurídica de este territorio y por eso llama a suspenderlo no llamó a votar sino le pidió directamente a nicolás maduro que suprende el referéndum constructivo sobre el ese equipo porque salirse de la corte penal internacional que es el organismo que el día que el día de hoy cursa este proceso judicial entre dos estados es abandonar la causa judicial y no pelearla más porque entonces el tribunal fallaría a favor de guyana y que el objetivo entonces del referéndum el ese equipo es decir que se dio el ese equipo porque la gente votó para salirnos del litigio internacional a lo cual maria corina remató en mi opinión acertadamente diciendo que ella sí sabe lo que hay que hacer y envió un mensaje muy vedado muy vedado muy bien hecho pero no sé quién redactó quien le ayudó a redactar esa parte del discurso pero maria corina dijo que tenía que establecerse un equipo de los mejores historiadores juristas para realmente afrontar el proceso que será el año que viene en la corte penal sobre el tema ese equipo básicamente le dijo a maduro mira vale suspende el referéndum nos ponemos de acuerdo y que sean los mejores los que defendan el ese equipo lo cual pone a maria corina hoy en un ring distinto el cual es positivo yo creo que maria corina no tiene por qué seguir peleando con la oposición no tiene que seguir peleando con periodistas o que le tienen bronca con dirigentes que le tienen arrechera no no maria corina tiene que dedicarse hoy a construir una visión de estado unificada que en definitiva en la que le va a dar el poder social para poder lograr lo que lo que todos estamos deseando y que es lo que todos estamos deseando sencillo que hay un cambio de sistema político en venezuela no un cambio de gobierno un cambio de sistema político y para ello a un mes de la primaria tenemos los siguientes desafíos que tiene que atender maria corina como líder el primer desafío tiene que ser este este es el tema real mi beta político anterior se llamó reset este luego vino el otro y ahora sí hay que decirlo el tema de discusión hoy es cuál va a ser la dirección político estratégica de la nueva oposición creo que ese es el debate hoy tal como lo dije en aquel vídeo esto tiene que estar listo el 31 de diciembre de 2023 porque la pelea en 2024 y creo que la en la locución de maria corina en las redes sociales el día de hoy porque no fue transmitida por ningún canal de medio de comunicación masivo apunta a eso y yo le quiero agregar algunas cosas en la nueva dirección política estrategia de la nueva oposición tiene que ser supra política es decir tiene que tener en constante momento la visión de estado no una visión política corta sino visión de estado lo segundo entender que esta dirección política nueva tiene que entender que reparto de cuotas de poder es fracaso el mandato y así se llama la locución de maria corina que dieron los venezolanos el 22 de octubre es hacia esa dirección una nueva forma de hacer política es que reparto el fracaso pero el otro extremo que es que el voluntarismo y el voluntarismo mata profesionalismo se tiene que haber un equilibrio entre lo que es la negociación y el entendimiento de cómo se asumen las relaciones de poder y de la política en venezuela y otra cosa es que no todo el que el que quiera hacer las cosas gratis y de buena fe y con mística significa que es el mejor en eso yo creo que esto algo que maria corina y su equipo tienen que pensarse bien a profundidad y de forma violenta porque esto estas decisiones tienen que tenerse para allá lo segundo es que esta dirección político estratégica de la nueva oposición tiene que demostrar capacidad de gobernanza porque la tesis que nos ha vendido el chavismo en los últimos años es que sólo ellos pueden gobernar venezuela entonces más allá de que de que habiliten a maria corina más allá de que se depure el registro electoral más allá de que se sincere el asunto de la distribución y localización de las mesas de votación sea el asunto de si maria corina gana realmente va a poder gobernar sí o no y no se gobierna con planes de gobierno bonitos cualquiera puede escribir un plan de gobierno o copiar y pegar uno de cualquier otro no 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 es si tiene capacidad realmente de que el aparato el monstruo del estado chavista no se la engulla y que no se le presente una inestabilidad política de tal magnitud que que obligue estados donde la sociedad convulsa hace pudiese hacer que regresase algo peor que maduro entonces eso es lo segundo esta dirección política estratégica tiene que demostrar públicamente al electorado venezolano a los factores económicos interesados y a los gobiernos democráticos aliados que tiene la capacidad de gobernar venezuela y esto no es presentar el equipo de ministros y esto no 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 es capacidad de gobernar porque gobernar es una actitud recurrente para que haya paz y orden social tal como lo dijo hoy maria corina en su alocución tercer desafío tremendo el asunto del registro electoral y las mesas de votación lo acabo de decir un tema inmediato 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 no solamente atender sino a presionar presionar para que realmente pueda hacerse una auditoría de toda esta lo que era que por cierto es parte de lo que están haciendo con el referéndum del esequivo están haciendo moviendo electores creando centros de votación haciendo toda una locura que inhiba la participación opositora en unas eventuales elecciones presidenciales y que si estas elecciones se pegan o se hacen una una mega elecciones donde se elija también la asamblea nacional y los gobernadores que aunque la oposición liderada por maría corina machado la ganara ellos tuvieran mayoría en las gobernaciones y mayoría en el congreso para sabotear la gestión esto tiene que atenderse ya y lo segundo que tiene que atenderse ya es el tema del registro electoral el día de hoy está rodando un rumor no no he podido confirmar la noticia si está confirmada por favor déjamelo en los comentarios que ahora maduro plantea un referéndum para baja para disminuir la edad de votación a 16 años una cosa que por cierto es una tesis que viene adelantando la izquierda de hace tiempo sin éxito con lo cual evidente no se puede estar no no se puede estar de acuerdo por una persona de 16 de 15 años no es un adulto incluso hay algunos países que le da para votar es 21 no 18 como en venezuela pero que tiene esto como objetivo movilizar un contingente de muchachos que no tienen absolutamente nada claro en la vida pero que también que en su mayoría provienen de sectores que ellos controlan para buscar hacer equilibrio porque saben que si abren el red y la juventud venezolana se inscribe mire y maría corina es candidata yo creo que se puede lograr sin mucho esfuerzo los 10 millones de votos que hugo chávez nunca sacó en vida estos dos temas son fundamentales mesas electorales y registro electoral y el tercer tema el tema de la habilitación que aunque el digamos que en los momentos de ansiedad e incertidumbre de la primera semana luego de la primaria giraban en torno a eso a esa pregunta si irán a habilitar a mera corina machado o no la verdad digo lo que lo mismo que dije el otro día si le digo que si le miento si le digo que no también también le miento porque no lo sé lo que sí sé es que a esta hora el que habiliten o no a maría corina machado depende de las presiones y negociaciones de eeuu y maduro y esto tiene que revertirse de manera inmediata la dirección político estratégica la nueva oposición tiene que idear un plan comunicacional activo y proactivo para que la habilitación de maría corina machado no sea una decisión exclusiva de la mesa de negociación baile maduro y esto es algo que maría corina tiene que atender directamente no puede dejarse el destino de la voluntad y el mandato de los venezolanos en la primaria en manos de un presidente extranjero porque las experiencias no son buenas no son buenas con el partido demócrata la verdad es que no hay que decirlo sin 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 miedo la verdad hay que decirla algunas reflexiones para 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 despedir este micro beta por forzado te repito esto debió ser un beta político un vídeo no lo es porque no tengo equipo para editar vídeo esa es la realidad mi reflexión es que tenemos cinco semanas cinco semanas para tomar las decisiones que afectarán a venezuela en los próximos 10 años y el 99 por ciento de estas decisiones pasan por el cerebro y la humanidad de maría corina machado sin embargo eso no significa que nosotros no podemos contribuir en esta decisión para contribuir en esta decisión hay que opinar de manera acertada racional continuo no estoy diciendo que nos pongamos de acuerdo ya pero en las redes sociales en vez de seguir hablando mierda lo repito en vez de seguir hablando mierda en las redes por lo menos tomémonos unos días para aportar algo porque todos nos estamos leyendo con cuidado y como lo dije la oposición venezolana se reseteó y eso me incluye todos estamos aprendiendo y construyendo lo nuevo y no es sencillo y dejárselo solo a maría corina machado y me parece me parece muy muy acomodaticio y creo que eso también es parte del de los males del país creo que en esta era de desinformación de posverdad de uso y el mal abuso del poder creo que la mejor manera de combatirlo en esta breve etapa es dar conversación positiva y propositiva en las redes con una visión del estado venezolano que queremos construir para nuestros nietos te habló julio jiménez hedler en x en youtube en patreon arroba julio coco este micro beta por tercera vez forzado no tengo no tengo cómo evitar editar vídeo en los próximos días hasta que no resuelva y por favor si me quieres ayudar para tener una nueva computadora para volver a hacer vídeos por favor suscríbete a patreon arroba julio coco punto com o puedes consultar las opciones para nuestro contenido exclusivo por el correo contacto arroba julio coco punto com en todo caso por favor no te cuesta nada marca like comenta este vídeo te leo con atención muchísimas gracias